Hola amigos, les habla Carla de la Rosa King, abogada de inmigración, y hoy les tengo una pregunta frecuente. Y la pregunta es, ¿debo pagar impuestos aunque yo esté indocumentado en los Estados Unidos? La respuesta a esta pregunta es sí. Aunque usted esté indocumentado, usted debe pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque es la ley. También pagar los impuestos puede que le ayude en el futuro si usted tiene alguna manera de poder legalizar su estadía en el país. Por ejemplo, si usted puede demostrar que usted siempre ha pagado sus impuestos aunque usted ha estado indocumentado, eso le va a ayudar a mostrar que usted tiene buen carácter moral. También, por ejemplo, los récords de los impuestos le puede ayudar a mostrar su presencia física dentro de los Estados Unidos, lo cual puede ser necesario dependiendo de la manera de cómo usted está tratando de legalizar su estadía en los Estados Unidos. Por ejemplo, también, si usted está enfrente de un juez de inmigración, el enseñarle que usted siempre ha pagado sus impuestos puede ser un factor positivo que puede ser tomado en cuenta por el juez al momento que él o ella va a rendir una decisión en su caso. Entonces, es bien importante que aunque ustedes estén indocumentados, ustedes paguen sus impuestos en los Estados Unidos. Ahora, hay muchas personas que dicen, oh no, yo no puedo pagar impuestos porque no tengo un seguro social válido. Esto no es una excusa porque si usted no tiene un seguro social válido, entonces usted puede aplicar y obtener el número ITIN que lo puede obtener en las oficinas de IRS para poder pagar sus impuestos. Entonces, las oficinas de IRS les va a dar un número ITIN y con ese ITIN number, con el número ITIN, usted va a poder llenar y pagar sus impuestos. Entonces, no se les olvide que es muy importante que aunque usted esté indocumentado en este país, usted debe pagar sus impuestos. Si tiene alguna pregunta sobre este u otro tema relacionado a inmigración, por favor, llámeme a 773-366-1214 y programe una cita conmigo. Espero que este video les haya sido de ayuda. Gracias por verlo.